será una etapa importante es una zona donde siempre nos ponen el valle de fiambalá con arena con dunas y mucha navegación muy difícil pero a la vez creo que este año la van a sumar con otro valle que hay junto al de fiambalá donde hay una zona de mucho feste fuera pistas y con mucha navegación se cree que si al final le consiguen jugar juntar los dos valles creo que va a ser una etapa de las más duras